¿Entonces es verdad lo que se comenta? ¿De qué hablas? Que teníais una relación. Es por Fanti por quien estás aquí. Lo nuestro fue solo un momento en un mundo que ya no existe. O igual me lo inventé, visto que soy la única que lo recuerda. No sigo aquí por él. No, no, sino por Lorenzo. Lo siento, no lo sabía. Yo no lo conocía, pero estoy seguro de que Lorenzo no te pediría que te quedaras si no estás bien aquí. ¿Me equivoco? Es una larga historia, pero ¿por qué te interesa? Me gustan las historias largas. Con que si un día tienes ganas o necesidad de hablarlo con alguien, llámame. No tengo tu número. Me gustan las historias. ¿Por qué te interesa? 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 ¿Por qué te interesa?